A lo bonito, se llama la luz de tus ojos, dice De los éxitos de 2015 De los bonitos rancheritos Yo no puedo, yo olvidarme de ti Dice, yo no, eso Ándela bonito El amor que me dista una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a caer Sobre tu amor me lo hicieron ¡Salud, cita! Que tristeza me da de saber Que tú se me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer? ¿Cuándo no te guste más? Oí palabras bonitas de amor Como me enamoraste Vamos a empezar ¿Se saben cómo dice? Hoy te vi Hoy te vi Hoy te vi Hoy te busco el amor Que tú me la tocó De poder de mirar En ese riquito De la luz De tus ojos Del прилож dios ¡En ese rato! ¡Vamos! Que tristeza me da de saber Siendo si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como Agilés ¿Dónde están los tiempos de ayer? ¿Cuándo me buscan? Con palabras bonitas de amor No romperme por acá ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Con palabras bonitas de amor No romperme por acá No romperme por acá No romperme por acá Serguida la luz de tus ojos ¡Eso! ¡Saludcita!